¡No recuerdo aceptar ser la Cenicienta! ¿Por qué solo nosotras sufrimos? ¿Dónde está mi carroza de calabazas? Espero que estén enterrados en sus camas. ¿Cómo? No planeaba cambiar de escuela todavía. Y nuestras manos torcidas suelen acelerar el proceso. Limpia, limpia, y serás más limpia. Oh, parece que a alguien le gusta ser la Cenicienta. Me pregunto si está de buen humor o si falta ventilación en la habitación. Chicas, les tengo maravillosas noticias. Amigos, escriban en Instagram con qué sentimiento ven nuestros videos. No olviden dar me gusta y recuerden suscribirse. ¿Contratar a alguien de limpieza? ¡No! ¡Las tengo a ustedes! Decidí encargarme de su desarrollo espiritual. Torturarnos físicamente no es suficiente para usted. ¿Eres toda una comediante? Ya quisiera. Montaremos la obra llamada Romeo y Julieta. ¿Tendremos nuestro propio teatro? Bien, sí. ¿Limpian lo suficiente? Podría decirse que sí. ¡Teatro, teatro, 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 teatro! Sabía que les gustaría la idea. Mientras tanto, decidan quién será la protagonista y yo iré a darles las tareas a los demás. Creo que todos estarán de acuerdo con qué debo ser yo. ¡Claro! ¡Si se tratara de una bruja! Me sé el parlamento completo de Julieta, incluso en inglés. Solo puedes hacer a Pinocho con tu rango de emociones. ¿Por qué lo dices? Lo dice porque eres de madera. Y tú, excepto por la tristeza, no puedes transmitir nada. ¡No olviden quién es la estrella principal aquí! ¿Te refieres a las del cielo? Creo que están en todas partes. Tienen que actuar. Con amor. Tú definitivamente estás fuera. Pero yo... Actuar se trata de expresiones faciales. ¡Calma, Plastilina! Igual yo seré Julieta. No, a mí me queda mucho mejor. Objeción. Me nomino a mí misma. Ustedes no tienen oportunidad. ¡Sé yo! ¡Yo soy la más inteligente! ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¡Yo qué sé! ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Solo eres tú! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! No hay ningún cambio. Una A, tres Cs y dos D. La consistencia es la clave. Entonces se quedarán aquí por segundo año. No, no somos tan consistentes. Estoy feliz con mi evaluación. ¿Por qué? No eres Julia. Kate, ¿escuchaste bien? Tus notas podrían mejorar. Tienes una C. Sí, lo sé. Es maravilloso. El invierno le arruinó la cabeza. Significa que me falta mucho por crecer. Y a ti, y a ti, y a ti. Te crecerá la nariz. ¡Maravilloso! ¿La hipnotizaste? No, tal vez estornudaste sobre ella. Estoy tan feliz de tener amigos como ustedes. Porque siempre pareceré inteligente. Y gracias a ti, Gerald, nunca me sobra la comida. Tienes razón en eso. Y nada de comida. En eso también. ¡Qué hermoso, increíble y maravilloso día es este! ¡Puedo! ¿Puedo? Parece que sí. Aún no entiendo qué le ves a tu omnívoro, carnívoro, compañero. Es que solo ves la superficie. Por dentro es muy interesante. No me parece que eso sea cierto. Lo es. Mi rosa es tan, es tan... Confiable. Como esta hermosa bandeja plástica. Tan solo mírenla. Es tan, pero tan rectangular. Sí, ya conocemos las formas. Gracias. Tan plana. Tan útil. Oh, santos teoremas. Amo tanto esta bandeja. Esta es la mejor bandeja en todo el mundo. ¿Qué? Normalmente las cosas más incomprensibles como geometría son explicadas por ella. Sí. Solo parece estar fuera de sí. Estás tan caliente. Puedes calentar hasta a Elsa. Esto me está perturbando. Ni siquiera puedo comer una rosquilla. Qué poderoso frasco tienes, mi cocodrilo. Y cuán ruidoso masticas me encanta. No entiendo. ¿Acaso te gusta? Es un mini pumba. Mira quién habla, Timón. Creo que lo amo. Es todo. ¡Ricos! 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 ¡Qué extraño! ¿Pareces solo té? Todo está muy callado. Tal vez porque estoy sola. No hay nadie que me escuche. ¡Se comienzo a gritar! Solo es una ventana. No hay nada alrededor. Nadie. ¡Chicos, espérenme! No hay nada que temer. Estoy a salvo aquí. Mi sombra. La pared. ¡Hombre de nieve! ¡Hombre de nieve! ¡Estamos bajo techo y es primavera! Es grandioso tener un casillero. No todos son tan afortunados. Te amo. ¡Están locos! ¡Qué aterrador! ¡Qué miedo vivir así! Stacy, será aterrador cuando se caiga el mueble y aún no lo he terminado de pagar. ¡Bájate ya! ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué me emociona el examen de mañana? No es suficiente información, pero supongo que es por influencias externas. Nos volvimos muy emocionales. ¡Qué genial! ¡Me encanta la geografía! Escuchen esto. Geografía no es solo un tema. Es más como una canción de amor. ¿Por qué mi monstruo atrapó a Scooby-Doo? ¡Cielos! ¡Eso me asusta! ¿Quién nombra un perro así? ¡Cooby-Doo! Agradece que no fue Bob Esponja, como fue para mí. Por cierto, escúchanos sobre el fin del mundo. ¡Qué divertido! ¡Será muy divertido! Temo incluso dibujar líneas paralelas. Bien, entiendo. ¿Kate es alegría? Julia es amor y Stacy es mía. ¡Espera! ¿Por qué no te afectó ese bolleto? ¡Qué clase de lenguaje es ese! ¡Cada palabra infunde temor! Porque estoy usando tantos amuletos que si un gato negro se cruza en mi camino, él tendría mala suerte. ¡Pobre gatito! ¡Él no tiene la culpa! ¡Será miserable por mi culpa! ¡Genial! ¡Eres tristeza! ¡No puedes escapar! ¡Qué horrible risa! ¿Quién anda ahí? ¡Pobre gatito! ¡Pobre gatito! ¡Qué no sucede! ¡También es contagioso! ¡Genial! Creo que no podemos tener contacto físico, a pesar de que muero por abrazarlas. ¿Qué estamos haciendo desgastando sus cuerdas vocales? ¿Para qué es el anillo? ¡Pero no tenemos uno! ¡Din, din! ¡Suena la campana! ¡Vamos todas a clase! ¡Siempre tengo que hacer todo por mi cuenta! ¡No soy una mujer, soy un sueño! ¿Por qué todos se ven tan tristes? ¡Cansancio! ¡Ya gastamos nuestra energía! A juzgar por las notas, claramente no fue estudiando. No finjas ser gelatina que acabarás derretido. ¡Genial! ¡Vamos a casa! ¡Hace un día hermoso y estamos aquí en el salón! ¡Caminaremos! ¡Comamos helado! ¡Vamos al cine! No sé qué bicho le picó, pero le agradezco. ¡Diviértanse, chicos! ¡Disfruten el día! ¡Son un grupo excelente! ¡Dios, son los mejores! ¡Los quiero muchísimo! ¡Oh, no! ¡No, ajá! ¡No vaya a olvidar eso! ¡No! ¡No salgan! ¡Es peligroso! ¿Y qué si los roban? ¡O los secuestran los aliens! ¿A usted fue que le robaron el cerebro? ¡Marie Johnson, ya podemos irnos! ¡No! ¡Tus notas son terribles! ¡Tienes que hacer el examen final! ¡Y si no apruebas, yo seré... ¡Despedida injusta y deshonrosamente! ¡Tranquilas, estarán todas las puertas abiertas! ¿A dónde iré? ¡Yo solo sé cómo trabajar con todos! ¡La situación es cada vez peor! ¡Siéntense, tendrán examen! Y luego otro, y otro, y después otro examen. ¿Algo que quieran decirnos, chicas? ¡Tienen una actitud sospechosa! ¡No me mires a mí! ¡Exigimos respuestas! ¡Y las obtendremos! ¡O si no! ¡Sí! ¡Sí! ¿No está tan mal? ¡Sí! ¡Sí, eso es! ¡Cuánto no se me hace divierte! ¡Y me hace llorar! ¡Apacigua a los demonios! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Siempre supe que usted era la profesora más maravillosa! ¡Oh, Julia! ¡Cuánto te quiero! ¡Amigos, tenemos nuevos poderes! ¡Escriban en Instagram qué hacemos con ellos! ¡Dennos un like para más videos y suscríbanse! ¡O se perderán todo el contenido! ¡No recuerdo haber aceptado ser... ¡Ceniciente! ¡Señor Popper! ¡Teatro! 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 ¡Estoy feliz con mi nota! ¿Viste eso? Bien ¡No! ¿Qué? Esto no lo es